¿Cuál es la alternativa más viable para que los dirigentes de los mercados locales puedan mantenerse seguros? Esta es una pregunta que buscan responder y que la da a conocer la dirigencia del Mercado Central de Trujillo, quienes analizan la posibilidad de usar o no armas de fuego como una alternativa disuasiva ante posibles amenazas de delincuentes y extorsionadores. Si bien es cierto, sería un elemento disuasivo, pero no garantizaría, no la eliminación de la delincuencia, pero la eliminación de la delincuencia son una serie de los factores que deben contribuir a esto. Lermelinda justamente es el más afectado de todos los mercados, por las mismas características está dando la oportunidad a que los delincuentes y todos vagos se hayan posicionado en el mercado de Lermelinda y esté en estos momentos cobrando cupos. La preocupación que manifiesta Fernando Reyes Cueva es compartida por sus compañeros dirigentes, quienes no ven en las autoridades policiales aún una respuesta drástica al problema de la inseguridad ciudadana, un sentir que los comerciantes del mercado de Lermelinda también comparten. Que amenazan y los tienen así, como que pagan algo, y lo peor de todo es que acá se incrementa el abuso. ¿Qué pasa? Viene una señora y dice, ¿sabes qué? Págalo a ellos que ellos te van a cuidar. Viene otra señora y dice, ¿sabes qué? Págalo a ellos que te van a cuidar. Entonces, ¿a nosotros cómo estamos? ¿Entre la espalda y la pared? ¿Temerosos realmente? No, no, acá no hay ninguna seguridad. Reguardo policial no hay nada. Faltamos bastante reguardo policial. ¿Será importante la organización también de los comerciantes de repente? Correcto. Las experiencias de estos ciudadanos les ha llevado a organizarse y contar con la Policía Nacional. Sin embargo, son conscientes que algunos miembros de esta institución han caído en la corrupción y robustecido la delincuencia. Vivo ahí, nomás pasando el mercado. Los señores están en la esquina pidiendo cupo a los carros, me consta, y más a la otra esquina están robando. Es el colmo, ¿verdad? Indigna, es desesperante, porque a veces creemos que hasta los policías son cómplices. Porque algunas personas por acá son amenazadas. Sí, sí, sí hay personas amenazadas. ¿Cómo viven estas personas muy preocupadas? Claro, porque los pueden matar. En lo particular, ¿aquí viven esa situación, señora? No, acá no, pero acá en la Hermelinda sí hay algunos que viven. Una de las últimas víctimas de esta lacra social fue la dirigente del mercado La Hermelinda, María Esther Cerna, a quien, según las investigaciones, asesinaron por negarse a pagar cupos a sus extorsionadores. Gracias.